Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme fundarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Nací para adorarte Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video